Hola que tal camaradas aquí estamos nuevamente y vamos a reaccionar a la prensa hondureña ya que entre semanas se nos viene el partido de Motagua contra Tigres y la próxima semana Motagua regresa la visita en el estadio universitario de los Tigres de la U de Nuevo León dentro de la liga de campeones de la CONCACAF, la CONCACAMPIONS. Vamos a reaccionar al programa Zona de Ataque hondureño quienes ya están analizando estos dos partidos y quien pueda ser el favorito Tigres viene de perder 3 goles a 2 contra Toluca y el Motagua también viene de recibir 3 goles en el clásico hondureño contra el Olimpia. Vamos a reaccionar al programa Zona de Ataque para ti quien es el favorito yo creo que lo que se ve no se pregunta Tigres es el favorito pero si tú tienes una opinión diferente déjamelo aquí en la caja de los comentarios vamos a escuchar a la prensa hondureña hola buenas noches quien habla buenas noches díganos amigazo no aquí he hecho nada tenemos agua te enojado no sirve no, no sirve te enojado no sirve al tigre bueno no madre yo no le miro mejoría al tigre lo que pasa mi amigo es que el equipo digamos que ha tenido mejoría en la liga pero es que se topó con el parámetro es el Olimpia en los últimos partidos 4 o 5 partidos lo tiene le ha ganado la partida pero ese no era el discurso cuando eliminó campeón de México no tiene nada y el Olimpia lo eliminó por un reglamento ¿me entiendes? por un mes que le ganó pero el equipo ayer así como jugó no le ganó pero lo eliminó sí no le ganó no le ganó podemos ir a tomar una actividad pero no no tiene nada me reaccionan es el chino es el chino loca es Coluche Martínez fiero Marcelo Pereira es buen gocea como los de vos o sea que no hay bueno gracias amigo no sí estamos de acuerdo y lo que le quiero decir es que el planteamiento de esa mano va así a guardar bueno es que lo que me hay que hacer es una economía con un golito lo buscan bastante iguales no mi amigo viene con hambre después de la derrota ante Toluca viene con hambre como tendría que ser o sea y Motagua como llega también como la derrota no yo sí no yo me enfoco en Tigre yo no estoy diciendo que yo no estoy diciendo que lo va a golear Tigre no por eso los dos son los protagonistas de la serie pero igual independientemente los dos los dos equipos van a llegar con la necesidad de ganar la realidad es que siempre van a aparecer los equipos mexicanos favoritos ante los hondureños aunque los resultados puedan cambiar independientemente como llegue un equipo hondureño que esté arriba en la tabla que venga de ganar que venga de perder que sea campeón que no sea campeón cuando enfrenta un equipo mexicano los equipos mexicanos son los favoritos un equipo mexicano enfrentar a cualquier equipo de Centroamérica siempre va a ser favorito sí completamente es la realidad porque o sea seamos claros y sinceros cada vez que se enfrente un equipo hondureño a un mexicano en su mayoría ellos son los que van a salir airosos gananciosos ganando o sea esa es la realidad bueno y también en pocas ocasiones pues se puede disfrutar un triunfo una eliminación correcto la estadística habla de que ellos históricamente sí más bien y las competencias son diferentes las competencias el campeonato local lo que está en el mismo campo es diferente a la liga cambia el chip porque contra Pachuca se vio un equipo diferente más bien aquí pecamos yo me yo me involucro o sea yo mencionaba yo le daba posibilidades a la Olimpia sobre Atlas en aquel momento ni se sabía el primer resultado el 4 a 1 de la Olimpia sobre el Atlas pero yo le daba leve posibilidad a la Olimpia y hablaba de la España sobre el equipo de la MLS pero el que no le daba posibilidades e inclusive que estaba en riesgo una goleada de Pachuca sobre la Olimpia sobre Motagua pues estaba latente pero al final los partidos deben de jugar si sacó el resultado ahora lo que sí es cierto es que como dice Eduardo hay que en Tigres pero bueno ambos vienen de perder y y veremos cómo lo plantea Diego perdón Nien Rondaina lo cierto es que el Motagua utilizó un equipo titular no la costumbre no la costumbre la costumbre tanto tiempo de estar al frente de bueno Motagua utilizó casi su equipo completo utilizó su equipo completo y esa era una de las preguntas que teníamos el viernes acá porque te jugaron solo Diego Rodríguez no sé si va a tener oportunidad de jugar ante ante Tigres venga Diego Rodríguez jugando de titular no a Diego Rodríguez no creo no creo la verdad pero bueno pero sí lo cierto es que si nos enmarcamos en el partido contra Olimpia dejó mucho que desear Motagua sí la verdad que no no fue bueno de hecho yo había dicho en la previa yo mencioné en la previa que yo consideré que Motagua lo podía ganar porque yo le había visto un avance futbolístico pero ayer en el primer tiempo perdió la cabeza en algunas jugadas y Olimpia lo evidenció yéndose arriba en el marcador y Motagua como que eso también lo descontrola y no sabe cómo volver a retomar la ruta en sí del partido bueno vamos a hacer la pausa Luz Castro Alvarado queda demostrado que el clásico nacional es Olimpia Maratón ese Motagua ni primer round aguanta Martín Utrera acabo de llegar no sé de qué hablan solo sé que Tigres le gana a Motagua el próximo partido viva México viva Pumas de la UNAM saludos al amigazo Martín Utrera Elgar López hola Marvin estoy alegre porque ganó el Olimpia ante Motagua el miércoles pierde ante Tigres Nicole le va a Tigres también ganó el Barcelona 4 a 0 ante el Elche y hubo buen partido en el Azteca América 2 León 2 oígame en ese partido tenemos que comentar lo del árbitro en ese América Tigre en América Pumas no lo vi pero usted lo comenta es que el árbitro le dio un golpe a un jugador de la América nombre increíble eso le ha dado la vuelta al mundo lo sacó de las casillas fue un golpe con la pierna evidentemente pero fue deliberado fue deliberado ya se lo voy a mostrar el video y eso ha detonado mucha crítica y también este expectante de lo que va a suceder con el árbitro que al parecer según estuve escuchando un analista arbitral alrededor de un año podría estar sancionado no fue Ramos Rizzo el que tuvimos aquí no 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 fue un árbitro local que estaba hablando sobre esta polémica ah ok dice acá Brian Gámez saludos Nicole esta hermosa buen programa ganó el Madrid 6-0 líder si te gusta el contenido que presento en el canal suscríbete y no olvides activar la campanita no y no 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 no